Mi nombre es Carlos Manuel Cantillo de la Fundación Universitaria de la Vendina. Hoy les vengo a presentar mi método por el método de DAS, en el cual consiste en que tenemos dos tanches de agua y que ninguno me da una temperatura de 10 grados centígrados. Nos da el caudal, la longitud, delta z y la velocidad. Reemplazamos en la fórmula general, el cual dice que P1 sobre la densidad por la gravedad más z1 más la velocidad 1 sobre 2 por la gravedad es igual a la presión 2 sobre la densidad por la gravedad más z2 más la velocidad 2 sobre 2 por la gravedad más el HLT. Aquí cabe destacar que z1 menos z2 es igual a la HLT. Bueno, como las dos presiones son constantes igual a cero, se cancela también las velocidades en las cuales nos queda esta fórmula. hallamos HLT con las pérdidas mayores, que sería el factor de descripción de la longitud sobre el diámetro por Vr sobre 2 sobre 2 por la gravedad y una fórmula general que es la cual la estamos representando. Colocamos que delta z de 135 es igual a la F sobre L sobre el diámetro que nos lo da en nuestra ecuación por la velocidad sobre la gravedad. Pues aquí hacemos nuestro debido procedimiento, reemplazamos y nos queda que 135 es igual a 165 por F sobre D. Ya después que hallamos esto, ya después que hallamos esto, vamos a hallar el DT, el cual nos dice que, vamos a empezar DT, perdón, de esta ecuación, nos dice que 135 sobre 165 es igual a F sobre DT, la raíz de DT es igual a 155 por F. Despejamos la ecuación y nos queda que DT es igual a 1,04 por la raíz de F. Ya después que hallamos el DT, procedemos a hallar nuestro reino, que lo conseguimos de esta siguiente ecuación. Solo calculamos y nos da que el reino es igual a 194,387,71 sobre el DT. E sobre DT es igual que nos lo da el 0,0026 sobre DT. Ya después que tenemos todo esto, podemos reemplazar lo que obtuvimos en F. Y con esta F, procedemos a hallar la siguiente tabla que nos muestra, en el cual yo puedo colocar un valor estipulado menor que 1, en este caso es 0,02, que vamos a hallar el DT. Solo reemplazamos, solo reemplazamos, esta F que nos da aquí, la reemplazamos en esta ecuación, la colocamos aquí, aquí sería 0,02, y la de nuestra DT aquí nos da 0,475. Después para allá del reino ya tenemos el DT, que sería, la reemplazamos en esta ecuación, este resultado lo reemplazamos acá, y nos da este resultado. Y así procedimos hasta que este FS nos dé igual a FC. Como aquí en esta primera tabla no nos dio igual, reemplazamos el FS que es 0,00182, lo colocamos acá, y hacemos el mismo procedimiento, en el cual consiste en FS, lo reemplazamos acá, para que no den DT, y así sucesivamente como ya lo he explicado. y vemos que aquí en esta tabla nos dio igual o se asemeja al resultado, este, al resultado aquí, a este resultado, perdón. Da 0,00182. Muchas gracias.